No sé cuántas faltas me haces a mí, de verdad Ya no puedo más, ya no puedo ya Ya no puedo más, te amo, te quiero yo, de verdad No sé cuántas faltas me haces, ya no puedo estar sin ti, ya Veas que no sabes cuánto siento que te necesito, te amo, de verdad Ya no puedo estar ya, no puedo más Necesito, que te necesito, a ti no sabes cuánto te quiero, te amo, de verdad No puedo vivir sin ti, es que ya no puedo estar sin ti No me entras y no me entiendo en ti, no me entiendo en ti Ya no puedo vivir, te necesito a ti Ya sabes cuánto te quiero a ti, yo te amo, te quiero yo, de verdad Ya no puedo estar sin ti, ya no te necesito ya No te quiero tanto, yo no puedo estar sin ti, te quiero, te sé que ya no puedo más Te amo, te quiero, de verdad, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti No te necesito, te quiero más, sabes que te quiero, te quiero yo, de verdad, ya no puedo estar sin ti Si te quiero tambor mas Si te querias decirle lo posar que el tambor es tomado